Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos a las afueras de la Fiscalía General de la Nación de Valledupar, donde nos informan que fueron capturados hace pocas horas el exalcalde de Valledupar, Tutu Guía, y el secretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matuti, y el exsecretario general, José Juan Lechuga, y dos contratistas de los cuales no se conoce todavía su identidad, por los delitos de peculado por apropiación agravado y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. En otras palabras, por irregularidades en procesos de contrato, o sea, robo de recursos que tendrían que ser para beneficiar a los vallenatos. Recordamos que el exalcalde Tutu Guía tenía casa por cárcel y fue capturado por irregularidades en contratos de tema de educación. Este personaje también tiene varios procesos en su contra. Estas cinco personas fueron dejadas a disposición ante un juez de garantías, el cual decidirá si los mandará a sitio de reclusión o estarán en casa por cárcel.